me tocó traerme esta bicicleta porque la otra nada se me acabaron los neumáticos, compré unos maxis, unos neumáticos maxis y salieron todos malos entonces nada, sigo esperando, me tocó traerme esta bicicleta no sé qué pasa, pero aquí, bueno no sé, me tocó analizar el archivo cuando llegue mañana al trabajo y eso porque lo tengo que tener todavía, pero no puedo poner todavía suficientes vatios en esta bicicleta, no sé qué pasa si es que el otro potenciómetro está dañado o no sé, mejor dicho, o si no sé, hay algún problema acá, pero no pareciera, entonces me compré esta chaqueta reflectiva así se ve con un carro malumbrado por detrás, no sé, muy visible, apenas para bajar 10 de noche hacia la calera, el hulo con azúcar, obviamente, si no comen azúcar no sé para qué vivir si uno puede comer azúcar, arroz, unas galletas que tienen, nada, galletas estas son veganas, hay unas de este tipo que no son veganas, entonces nada, revisar los ingredientes y eso, nada, uvas, bananos para mañana, y nada, comer y comer, y a dormir y llegó la bicicleta esta vuelta es toda rara, yo no entiendo, a veces está toda dura y a veces está re suave, está como normal ahorita no sé, pero bueno, ahí ando con eso así está este, nada, un empujocito ya y así está este no, está frenado, obviamente no, es que no sé, me parece raro que aquí no se puede poner doscientos sesenta vatios en veinte minutos y en esta doscientos ochenta y no, aquí es un empujoncito y sigue rodando no sé, para ser honestos no bueno, la única parte que no no, no quiero volver a armar cosas de la bicicleta que no sepa, los frenos y eso, bien y breve pero no sé, esas cosas que incluyen en este desempeño y eso no no quiero tocarlas, no quiero volver a hacer nada de instalaciones y eso porque no sé, lo que me gusta es montar bicicleta, no arreglar bicicletas entonces nada voy a pedir el favor a alguien que me revise el centro, como lo puse y o si, no sé, con el uso o si simplemente fue al momento de apretar esto que quedó muy apretado, no sé pero sí, es que tiene mucha resistencia y no, yo puedo poner doscientos ochenta vatios es que me parece raro porque en esta, en esta bicicleta he andado estos dos días y he seguido la rueda de todo mundo y no había problema no me han reventado, no han podido y no sé y nada, esa es como la única variable que puede hacer que en una, un potenciómetro me mida una cosa distinta al otro entonces nada esta se queda así por ahora porque no tengo más neumáticos de repuesto entonces voy a andar en esa, en hasta esta semana y nada, esta cero claro que hay diferencia